Buenos días Venezuela, les habla Pablo Medina Carrasco a nombre de la Junta Patriótica Voz de la Resistencia, a nombre de la Federación de Foros Académicos de Venezuela y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticos Hispanoamericanos del Caribe y de la Derecha Democrática de Venezuela, nos dirigimos a ustedes para puntualizar las siguientes razones por las cuales rescindimos el apoyo al ingeniero Juan Guaidó. Primero, el señor Juan Guaidó se ha negado en forma contumaz a organizar un gobierno de transición necesario para organizar la batalla por la libertad. Segundo, se dejó escuchar los tentamientos de que había primero que construir una fuerza antes de trasladar los alimentos y la medicina de Cúcuta al Táchira y a Venezuela. Tercero, la aventura que significó el 30 de abril, que fue un fiasco, que fue un retroceso para Venezuela. Cuarto, el señor Juan Guaidó ocultó la negociación que se estaba desarrollando en Noruega, que luego se hizo pública, sabiendo que la delincuencia organizada transnacional no va a salir mediante una negociación, sino por un acto de fuerza. Ahí está el ejemplo, en la frontera, aun cuando rechazamos la forma cruel de la captura del malandro Freddy Bernal, sin embargo, permitió la apertura de la frontera con Colombia. Por estas razones, y también por razones de carácter moral, hechos dolosos, que ya conoce la opinión pública en relación a los manejos de las finanzas en Cúcuta, que se aprovechó un grupo que lo rodea de esos recursos, mientras el pueblo está pasando hambre y está pasando dificultades. Asimismo, otras fuentes de ingreso que ha permitido que el secretario general del OE, el doctor Luis Almagro, haya decidido abrir una investigación sobre el manejo de estos fondos. Todas estas razones, entonces, nos obligan a nosotros a hacer un llamado a los venezolanos para organizar una fuerza, organizar toda la resistencia, a objeto de que podamos librar la batalla decisiva y mediante una megatanca sin retorno. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Ustedes saben que Michelle Bachelet, la comisionada de la ONU para la vigilancia de los derechos humanos, estuvo dos días en Venezuela, desde el 19 hasta el 22, tres días. Y esto trajo connotaciones periodísticas de todo tipo. Bachelet, en resumen, dijo lo siguiente. Número uno, reconozco al presidente Maduro. Número dos, no reconozco a Guaidó como presidente, sino como presidente de la Asamblea Nacional. Número tres, Guaidó dirige la Asamblea Nacional, nada de presidencia de la República. Número cuatro, escuchó testimonios de las víctimas del chavismo, escuchó testimonios de las víctimas de la oposición. Número cinco, está preocupada por las sanciones de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y número seis, invita a seguir el diálogo entre gobierno y oposición. Para cerrar, fue despedida por Maduro, por Diosdado, en el aeropuerto. Y dijo también que esperaba que se sentaran a dialogar, que se dejaran de los apuros cortoplacistas y viesen mucho más a mediano y largo plazo. Igualmente dijo que iba a dejar dos representantes en Venezuela para el monitoreo de los derechos humanos en el país. Eso fue en resumen estos dos días de visita que estuvo la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Bachelet, como siempre en un país polarizado, surgieron reacciones de los dos bandos. Cada quien interpretando a su manera esta visita. Esta visita fue también la lápida que termina de hundir a Juan Guaidó al no reconocerlo como presidente encargado, como muchas personas así lo venían haciendo, incluido medios de comunicación y unos 50 países. Entonces, ¿por qué, la pregunta que me hago, por qué a partir de la visita de Michelle Bachelet, prácticamente la línea periodística varió rotundamente sobre Guaidó? La línea periodística de medios opositores. Está claro que Guaidó está en un mal momento, pero esta línea, que comenzó prácticamente desde hace algunos meses y que vio su gran envión ahora con la visita de Bachelet acá a la capital, a Venezuela, Caracas, vio como numerosos medios de comunicación, incluido influencers de peso, comenzaron a llamar a Juan Guaidó con la etiqueta de presidente de la Asamblea Nacional, no ya así como presidente encargado, presidente interino de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió el pacto? ¿Por qué los medios prácticamente han venido en un efecto cascada aplicándole con dureza a Juan Guaidó el despegue, el desapego, mejor dicho? ¿Quién está dictando esas líneas? Estos periodistas no se gobiernan. Estos periodistas, colegas míos, la mayoría son, obedecen a intereses, están tarifados muchos de ellos, obedecen a ideologías, obedecen a líneas editoriales de portales, que son a su vez fundaciones o son a su vez, o reciben a su vez dinero de corporaciones, dinero de los Estados Unidos, dinero opaco, dinero de distintas vías. Tanto periodistas opositores como periodistas del gobierno. Siempre le he venido diciendo en este canal que en Venezuela hay una lucha y los medios de comunicación son partícipes, actores fundamentales en esta polarización existente. Ahora bien, ¿por qué Guaidó se le está atacando de una manera despiadada en las últimas dos semanas? A partir del audio, repito que ese fue el punto de inflexión, el audio que filtra el Departamento de Estados Unidos a periodistas de The Washington Post, que posteriormente es la acabose, la implosión de la oposición. En ese audio se decía, entre otras cosas, que la oposición no se podía organizar, que se odiaban entre ellos, que había como 40 candidatos presidenciales y que era muy difícil salir de Maduro con esta oposición que tenemos actualmente en Venezuela. A partir de ese momento, no han cesado, no han parado los ataques de periodistas, de medios de comunicación, nacionales, internacionales, opinadores, analistas, influencers, instagramers, youtubers, portales digitales. ¿Y qué se le está cuestionando a Juan Guaidó? Número uno, la invasión. No hizo eco a la petición de una facción o de un grupo de la oposición que quería la invasión. Yo les he dicho que la oposición en Venezuela está dividida en varios grupos, en varios toletes, en varias facciones, en varios fragmentos. Y este que le exige a Juan Guaidó solicitar la invasión de Estados Unidos, el uso de la fuerza contra Maduro, es una de esas fracciones que a su vez es la que detenta el poder mediático y el poder corporativo, el poder del dinero. Tiene mucha influencia, tiene mucha pegada en los medios de comunicación. La invasión. El artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela. Guaidó tampoco se hizo eco de esa petición. La aprobación del TIAR que llegó a primera discusión, si es que se dio. Las huelgas escalonadas que tampoco concretaron. La huelga general que no concretó. Las marchas sin retorno que nunca se dieron. Las mentiras continuas. Su vida personal con otras mujeres. El ocultamiento de las negociaciones con Maduro. El fracaso rotundo del 30 de abril. La negación a organizar un gobierno de transición. La caída en las encuestas. La corrupción de su gente, de su grupo, no solamente en Cúcuta. La corrupción de los bonos de PDVSA. La corrupción a lo interno. Y como guinda, comenzar a recorrer el país prácticamente como candidato presidencial. Adelantándose a posibles acuerdos con el gobierno en materia electoral. Todo eso y otras les está pasando factura. Hay que agregar aquí lo siguiente. Estados Unidos está también molesto y está incidiendo en estos ataques. A través de sus distintos voceros. De sus distintos intermediarios. De sus distintas fachadas. De sus distintos monos operandi. No puede ser que de la noche a la mañana prácticamente a Guaidó se le bajó de cargo. No lo hizo prácticamente la ciudadanía, el pueblo. Lo hacen los medios de comunicación que han estado desde el primer momento con él. Y que ahora no le perdonan todos los ítems que acabo de mencionar. No le perdonan todos los ítems que no le perdonan. No le perdonan haberse sentado con el gobierno. No le perdonan que ande en plano electoral. En plano de candidato opositor. En plano de candidato presidencial. Entre los últimos medios que han desacreditado, le han quitado la etiqueta a Guaidó. Como está el Efecto Cocuyo, Unión Radio, El Pitazo, Diario Tal Cual, el periodista Nelson Bocaranda, Mitu Pérez Osuna, Patricia Poleo. Y hoy nos conseguimos con la noticia de Pablo Medina. Todos actores guiados por intereses corporativos, económicos, amigos míos. Estos medios no seguían a control remoto. No seguían bajo la tutela del periodismo sano. Del periodismo que busca la verdad, que busca el equilibrio. Del periodismo que nos enseñaron en las escuelas de comunicación social. No. Seguían por intereses políticos y económicos, básicamente. Y hay mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. En el lado de la oposición. Sufragando todas estas campañas. E insuflando, llevando a Guaidó a que tratara de incidir en el derrocamiento de Maduro. Pero que se les ha desviado y ahora está pagando las consecuencias. Con mucho escarmiento. Cambiando la línea editorial. Prácticamente en las últimas dos semanas. El hecho de que Pan Ampouse, el medio de María Corina. Radicado en Miami. De periodistas que obedecen a la línea de María Corina y de otros. De inversores fuertes. Que quieren el derrocamiento de Maduro. El hecho que. La inteligencia colombiana. A través del gobierno de Duque. haya facilitado todas las facturas, videos, capturas de pantalla y todo el seguimiento al equipo de Guaidó en Colombia. Que se comió, que se chupó más de 100 mil dólares y mucho más. El hecho que haya llegado a manos del periodista Vendaño. Es un hecho importante de que quieren derrocar ahora no a Maduro, sino a Guaidó. El hecho de que Luis Almagro haya salido prácticamente inmediatamente que se haya colocado en antena o en producción. La noticia de la corrupción de Guaidó y sus allegados en Cúcuta. Y salga Almagro prácticamente también incidiendo en ello. Quiere decir que hay un plan orquestado para bajar a Guaidó y para colocar a otros que ya nosotros le hemos venido dando luces. Nosotros a un video anterior les decíamos el rediseño, el remapeo, el reseteo que quiere hacer Estados Unidos con la oposición venezolana. Para promover, para asumir nuevos actores. Que Guaidó se va probablemente a mantener en esta línea, pero que otros actores van a asumir la vocería. Y esto, por supuesto, ya Guaidó es el diputado Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero, el joven, el parlamentario, etc. No hay marcha atrás. Guaidó ya está enterrado. Michel Bachelet le colocó los clavos a este ataúd. Se lo hemos venido comentando tiempo atrás porque nosotros no hemos estado mintiéndoles. Nosotros no estamos ligados a Guaidó, no estamos defendiéndolo, no estamos ligados al chavismo, no estamos defendiéndolo. Nosotros estamos procesando la información de manera objetiva, franca, leal, transparente con usted, amigo consumidor. No estamos aquí pagados por equipos, no estamos aquí obedeciendo ninguna línea editorial de ningún medio de ningún portal de ningún rico de ninguna corporación de ninguna empresa. Son ustedes con sus visitas quienes nos alimentan, son ustedes con sus comentarios quienes nos insuflan confianza, son ustedes con sus análisis quienes enriquecen este canal. Que no tienen ningún norte para beneficiar, atacar o atrincherarse en la defensa del chavismo o de los opositores. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas series de informaciones, que la procesamos, que la analizamos, que la volcamos, que la reinterpretamos y luego le llevamos todo esto a ustedes. Para que ustedes luego saquen conclusiones y siempre les decimos, cuidado, cuidado, no te equivoques, cuidado con los medios que estás leyendo, cuidado con los influencers que estás leyendo, cuidado con las personas que te están inventando todos los días informaciones, que te están sesgando el pensamientos que te están sesgando el pensamiento con informaciones solamente desde una sola perspectiva, cuidado, siempre te llamo la atención y siempre te digo, epa, tienes que ser autocrítico. No para favorecer una línea de este canal ni nada por el estilo, sino para exigir cada vez más, porque amigos míos que están en Estados Unidos, en Europa, en cualquier continente, en el continente americano, nacional, y extranjero. Se ha mentido mucho sobre Venezuela. Venezuela no puedes venir y de la noche a la mañana leer a los medios nacionales e internacionales y creer que esa es la verdad, porque te van a mentir. Tanto te van a mentir que mira cómo te pusieron a Guaidó y mira cómo ahora te lo están recogiendo. Tanto te van a mentir que desde enero, febrero te vienen diciendo que Maduro ya huyó, que Maduro está asustado, que Maduro se va a ir, que Maduro esto y que Maduro lo otro. Que Padrino tiene esto, que Diosdado tiene esto y tiene lo otro. Y han mentido. ¿Han mentido por qué? Porque necesitan generar expectativas, necesitan corromper, necesitan atacar, necesitan que tú como audiencia te mantengas activos, activos, leales a ese punto de vista. Entonces yo siempre te he dicho, ten cuidado con esos medios de comunicación que lejos de informar, desinforman, propagandizan y te llevan por un callejón sin salida a defender un punto de vista. Y si te vas por el punto de vista del gobierno es igual. Allí están atrincherados desde hace 20 años echándose cuchillos unos con otros, robando unos con otros. ¿Y qué te pedimos desde este canal? Mantente alerta, critica al gobierno, critica a la oposición, habla de lo bueno del gobierno, habla de lo bueno de la oposición. Sé transparente, sé equilibrado y tú verás que a ti ni el gobierno ni la oposición te va a manipular tan fácilmente. Con todos los medios que tengan, con todas las noticias que te puedan surtir, tú siempre vas a estar un paso adelante porque vas a ser crítico. No vas a tener miedo a que te digan que eres un divisionista, que eres un escuálido, hasta que eres un chavista. No, cuando tú pierdas el miedo en ese aspecto, te critiques lo malo, estás engrandeciendo a este país y estás cada día subiendo la cota para que las personas que nos quieran dirigir sean las más idóneas, las más capaces, las menos corruptas. O la que tengan cero corrupción y que nos hablen claro, raspado, con la verdad, siempre por delante. Y así, esa es la única manera de nosotros tener esperanza en un cambio. Porque, amigos míos, gobierno y oposición es lo mismo, exactamente lo mismo. Quieren plata y poder. No hay distinción. Algunos te harán un poco más hacia la parte social, otros hacia la parte más corporativa, hacia la parte más capitalista, pero esencialmente vamos a seguir en lo mismo. No van a cambiar, no pueden cambiar, son venezolanos, no son extraterrestres, nacieron aquí, están con el ADN nuestro, están bajo una cultura de corrupción, de facilismo, de desorden. No pueden ser diferentes, amigos míos, no pueden ser diferentes. Si te digo esto, para que tú analices y me dejes tus impresiones sobre por qué a Guaidó lo están atacando tanto. Tus impresiones de la visita de Michel Bachelet. Tus impresiones de si Maduro va a salir o no va a salir. Tus impresiones de la carta que se va a jugar a Estados Unidos. Dejame todos tus análisis, por favor, análisis, quiero análisis, quiero argumentos, no quiero peleas, no quiero disputas. Quiero exigir siempre y siempre un sentido autocrítico. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!